No mentira, no pasa nada, le dice un vecino a otra persona informando sobre mí y hay que creerle lo que él dice a otras personas. Si él dice algo, siendo parte imputada, seguro debe estar diciendo la verdad, no estará mintiendo para quedar impune. ¿Qué va? ¿Te parece? Claro. O sea, hay que creerles a los vecinos, hay que creerles a todos, absolutamente a todos. Como si todos tuvieran el mismo interés. Porque no hay diferentes sectores partidarios acá, o sí, sí los hay. Sin embargo, hay que notar el tono irónico con el que digo las cosas, ¿no? Diga, ¿por qué una persona va a ser consultada sobre mi propia vida, a un vecino varón y el tipo hablando al respecto de qué es verdad y qué es mentira sobre mi vida? Digo, es un poco extraño. En especial cuando hace mucho menos tiempo que ese vecino que habla vive acá, del que existe la historicidad mía en este barrio, digamos. No, 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 no